Y arriba nuestro México querido Soy mexicano a puro orgullo se los digo Soy el mariachi, la tambora y acordeón Soy el lamento, el canto de las cigarras Yo soy soldado que defiende su nación Enamorado se conquistará una dama Tengo mi orgullo porque no me se rajan Borre en mis venas sangre azteca verdadera Yo soy la esencia del tequila y el nopal Soy mexicano a puro orgullo se los grito Si soy mestizo nunca me voy a rajar Reconocido por todito el mundo entero Y un mexicano es un hombre a carta acabar ¡Qué bonito mi yo! Soy buen gallero se montar un potro en ancas Siembro la milpa y también la hace cosechar Soy el obrero que trabaja con orgullo De sol a sol y nunca me voy a rajar Al buen amigo siempre le tiendo la mano Y por mi raza doy mi sangre sin temor A puro orgulloso ranchero mexicano Guadalupano y mi bandera es tricolor Aunque me encuentre trabajando en otras tierras De mis raíces nunca me voy a olvidar Soy mexicano a puro orgullo se los digo Que no hay frontera que nos pueda separar